Siempre canto por ser rebelde Y en la nobre caiga te da para bailar Y te quiero, que quiero, que quiero, lo vienes también Y yo te quiero, que quiero, para su amor, que cantas mi historia Un puente al mar La gibarita de Cupay, la gibarita de Cupay ¡Preciosa será la cinta de divinos y gloria! 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 ¡Preciosa será la cinta de divinos y gl Yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico. Estamos cantando. Bien, amor. Gracias, mamito. Y con el suelo que me agradezco, dedicarles el lenguaje a este hombre y marido. Bien. Y aquí, la de la isla de Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico. Yo te quiero, Puerto Rico. No puede faltar los puertorriqueños. No puede faltar los puertorriqueños. Y aquí tenemos, mira, el coquito de este New Jersey. Puerto Rico no puede faltar.